Otra vez una mañana y duele despertar Otra vez una guitarra y me duele tocar Otra vez una semana en el mismo café Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije no te vayas, lo debí decir Nunca dije que te quiero, no nos quise herir Nunca dije que te espero, pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo Vuelvo a tu nombre Vuelvo a la espera Vuelvo a dudar Aunque sea un segundo La distancia se da contra todo futuro Y me quedo mirando el cristal Creyendo en tu reflejo irreal El nudo en la garganta lo deshago Si me deja el tiempo volverte a cantar Y cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo Rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo 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 ¡Gracias!